Qué tal gente de Alianza Fútbol Club, lo escuchas creo de nuevo, acá otro nuevo video en el primer partido de clausura 2022 Así es, primer partido que vamos contra Metapan, pues en el momento están haciendo como un arco protocolario sobre la apertura de la liga Pepsi otra vez Posiblemente, primero digo vamos a ver a ganar, y el objetivo es siempre de 17 señores Así que aquí estamos ya los muchachos presentes en el primer partido de Alianza, esperando una buena victoria, por lo menos unos 3 a 0 La expectativa, ya creo que todos los aliancistas sabemos de que Tuvié Riesco se fue Y sabemos también de que Arboleda se fue, Mena tuvo un medio discusto ahí con el equipo y se fue Así que señores estamos ahora empedazados a nuevo colombiano, como se llama? Arriaza Ese man viene supuestamente ya de México, viene rodando la verdad, no me puedo muy bien el nombre porque no me he puesto muy a la expectativa de buscarlo y conocerlo Esperamos de que el man hable en la cancha Esperamos de que el deporte se todos volvopuétas Esperamos de que el diseño con un arco bereitrico en la cancha Esperamos de que el éléments escala Eseiro, los curso esta en parte que una음ana estáọitely hearos armadas ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uy! Que mala andarita ahora loco. Cayendose, cayendose, yo creo que la fiesta navideña le hicieron nada Si Y el Fito se ha lesionado por lo que se ve Si, se jodió Fito creo en esa jugada Otro cambio, yo creo que va Al parado Bueno se terminó el primer tiempo Vamos 0 a 0, expulsaron a Yonata Jimenez El árbitro está desplazando mucho que desear Alianza no está jugando como debería de estar jugando Acordate de que en esta semana creo que hay eliminatoria Y está afuera Chicho, Monterrosa, Clavito Portillo Y también el portero Mario González Mira, esa roja injusta para mí Esa era una falta práctica que hizo ese men ahí Pues le sacaron la roja Esperamos que en el segundo tiempo no pueda cambiar Porque no se le detalle De que hagamos un gol Pues esperamos que el segundo tiempo, como les digo, sea mejor Y que se te pierda el Fito que anda Pero... El Fito como que le cayó mal la fiesta navideña Mucho, mucho comió Más de lo normal Mucho tomo y mucho comió Así que estamos aquí, muchas preguntas Trabando un gol por lo menos Así es señoras Así que bueno, nos venimos para la sombrita Porque el sol de verano está más cabrón Está cabrón Así que... Nos venimos porque vi una insolación y vamos a caer a él Hasta que ya me duele la cabeza Sí Pero todo se da por el equipo Y por verlo ganar Y por llevarle ustedes Con eso tenemos Así que ahí vamos a seguir llevándole las tomas épicas Bueno señores, empieza el segundo tiempo Y aquí está la barra señores En la otra como siempre Demostrando el poderío También la barra brava Lo decimos porque Van a decirle que estamos solo de una Amaría para el jugador número 4 Iván Mancilla de Alianz Yo no sé qué partido está viendo aquí este señor Pero este árbitro sí está dejando mucho que descar ahora Pero este árbitro sí está quedando muy bien Y aquí está en laa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mage! Perdimos 2 a 0. ¡Nunca me esperé este resultado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a un canal! ¡Sejeron las declaraciones del cuerpo técnico de para que querían salir del Bucatán! ¡Y vaya que lo hicieron de una forma! que no se esperaba 2 a 0 yo dije al principio que vamos a ganar 3 a 0 pero el resultado es casi inverso no se le dio al equipo nada una chispa para el ataque Pito anduvo bastante mal buscando faltas que ninguna pudo concretarse solo esperamos que este partido sea de aprendizaje para el equipo y que la próxima jornada sea mejor señores de que la ultra con la barra brava están siempre para apoyar acá al alto y pues eso se agradece siempre grande el campeón ha caído ahora en el primer partido pero es solo un tropiezo esto apenas empieza a terminar